Bienvenidos Y así comenzamos señoras y señores Ya en el escenario del orquestro de Jimmy Luciano En la Sonora Para todos ustedes amigos de Campodónico Estamos de pieza, ahora están los seguidores de El Señor de los Penaros, levanten la mano Toda la gente, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Pa, pa, pa Buenas noches mi gente Estamos listos preparados ya Para empezar el espectáculo musical Para ustedes amigos de Campodónico Que rico Vaya para mi gente de Campodónico Un saludo especial ¡Buena Oscar Guzmán! ...que la vida es un vuelo Y solo tú Puse a besarme Y cosas buenas solamente Con mirarme Hay un beso de tan feliz Como lo estoy junto a tú Solo tú Cada mañana Me das luz para encender un día más 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 Tan feliz como no estoy junto a ti Solo tú, esta noche Que me dan sus pared sin tener un día más Y en la primera trompeta Es un placer presentar al maestro de maestros Dime, ¿no? ¿Y de cuánto la amo? ¡Buena trompeta! ¡Díselo, díselo! Tremendas sonoras completadas ¡Buena trompeta! Y hoy nos movemos Y nos hablamos aunque no nos entendemos Ay, nunca estuve tan feliz como no estoy junto a ti Y solo tú, en Campo Dónico Me das luz para encendir un día más ¡Pero qué rico y sabroso, señores! ¡Dónde está el sabor de la azúcar! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Vamos acá! ¡Dale, mijo! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! Solo tú